Viajeros y viajeras, hoy os llevamos hasta la ciudad colonial de Valladolid. Valladolid fue fundada en 1543 por Francisco de Montejo, el sobrino, y vamos a visitar el convento de San Bernardino de Siena, una ciudad que merece la pena muchísimo visitar. Esta ciudad está situada a dos horas en coche desde Cancún, en una carretera muy tranquila y en muy buen estado. Su nombre se debe a que hicieron un homenaje a la ciudad española del mismo nombre. ¿Nos acompañáis? La ciudad de Valladolid Valladolid es una de las ciudades más bellas del Yucatán. Tiene un gran atractivo turístico, sobre todo por su pasado colonial. Su iglesia más importante se encuentra en frente de la plaza y parque principal Francisco Cantón. Es la iglesia de San Gervasio. Esta es una ciudad donde sus calles y edificios conservan y te recuerdan su glorioso pasado. El tiempo apenas corre y el pasado se funde con el presente. En el centro artesano del Zazi, que es una antigua casa colonial, podemos encontrar algunas técnicas que existen ya desde la época prehistórica, como es el urdido de hamacas, el tallado de madera y piedra. Y en el bazar municipal, también otra antigua casa colonial, ya ahí podemos comprar finas bolsas de piel, piezas de oro hechas a mano o las típicas sandalias. Y ahora nos vamos a ver el convento de Valladolid. Este es el convento de San Bernardino de Siena. El convento de San Bernardino de Siena se encuentra en el parque del barrio de Sisal de estilo franciscano y es similar a una fortaleza medieval. En el interior se descubre el retablo tallado en madera y estofado en oro. El convento fue fundado por los franciscanos recién llegados a Yucatán. El convento de San Bernardino de Siena. El convento de San Bernardino de Siena. A mí lo que más me gustó fueron sus patios enormes, que estaban encerrados en una gruesa muralla, que circundan todo el convento. El claustro es de dos niveles. Está claro que el monasterio es una visita imprescindible cuando se está en el pueblo mágico de Valladolid. Son increíbles la grandeza de sus jardines. En la parte de abajo se encuentra una noria que les proveía de agua, pues da justo hacia la entrada de un cenote. Y es que está construido parcialmente sobre la bóveda de un cenote, lo cual no era raro en su época, ya que otros conventos en la península también descansan sobre estas aguas.